Continuamos Vamos a seguir por aquí Vamos a llegar por acá Vamos, aparecete, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Chris, que no escape Oh, Dios Toma En tu casa Bala Bala Ahí A ver, vamos a buscar, buscar, buscar La exploración es importante en este juego La exploración es importante en este juego Muy importante Así que lo es Vamos a encontrar muchos materiales A ver A ver Y ahora no hay más nada 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 A ver ¿Qué hay con todos estos afiches? Son un montón de comas Espera ¿Qué sucedió aquí? Una reunión de gente a la que le gustaban Estar por favor Básicamente como tú Nacimos en la época equivocada A ver No hay nada por acá Aquí he visto algo Vacío Seguimos Vamos a ver Ya por acá Nada ¿Qué estamos diciendo? Antes Sobre Dina Tú dijiste que ella me dirá cuándo Una vez que Hayamos terminado aquí Supongo que en algún momento será complicado ¿Sabes si lo conservará? No sé Eso era como cortar un atajo por aquí Mira ese hermano que vieja Mira ese desastre Para allá que vamos Tendremos que nadar Ahí vamos Aquí que siempre llego en este lugar Aquí que siempre llego en este lugar Ese algo que siempre llego Debe haberse odiado por aquí Pero bueno Bien Y ahora En eso estoy Y ahora Creo que Tendremos Ya Yo No 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 vamos a ver Ok Pasamos por ahí Y yo subo por este lado Y yo subo por aquí Entonces Ok, ok Vamos a ver A ver qué pasa Yo habría venido, ya sabes Si me hubieras dicho que te ibas Solo que No creí que te parecería bien todo esto Yo admiraba a Joel Lo que pasó fue una desgracia Yo habría venido También le caías bien a Joel Él pensaba que estaba enamorada de ti O sea Eres apuesto y todo eso Pero no eres mi tipo Porque soy asiático Sí, claro Es por eso A ver Esa mano es el entorno Antes de cualquier cosa Cualquier percasa ¿Fantasmas? de batalla. Es sobre marines espaciales que peleaban contra... ¿Fantasmas? Alienígenas fantasmas. Suena... como algo que leerías. A ver. ¿Para qué? Vamos a ver qué va acá. Vamos a ver dónde está nuestro. Allá. Está el perro. Me voy a poner aquí para que venga con todo el perro. ¿Qué pasa, chico? ¿Hueles algo? Vale, uno. Sepárense. Peinen la zona. Allí fuera hay alguien. ¡Elimínenlo! ¡Saltito! ¡Así se hace! A ver. ¿A dónde rayos se fueron? ¡Tras ellos! ¿Dónde están? Vamos a tumbar a este tigre. ¿Quién los ve? ¿Este lugar está descartado? No se las vimos de una. Lo malo es que no hay tantas flechas que digamos. Vamos. A ver. A ver. No se las voy a encontrar aquí. A ver. Vamos a ver cómo le llegamos. Se ha peado. Se ha peado. Se ha peado. Lo agarramos por acá. Lo agarramos por acá. Ya está Thea. Vamos por la otra. Que está por allá. Ahora la vamos a sorprender. Ahí está. Ahí viene. Ahí viene. Ya está Thea. No. Ya. No. 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 Ya está, ya Creo que fue el último Sí Este lugar me hace valorar más Jackson Y a mí A ver, ¿me quedo? No sé qué Y aquí ¿Qué es el puente? ¿Cuál puente? A ver, ahí está A ver Supongo que Abby escogió el acuario a propósito porque es difícil de llegar Tal vez Espíritas, 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 espíritas Espíritas No estamos Uff, qué río, ¿eh? Dios ¿Cómo diablos cruzaremos esto? Mira, ¿y estos vehículos que se ven allá? Podríamos ir por la ruta Es demasiado lejos ¿Y esos vehículos? O usamos eso No puede ser que ellos no lo hayan visto Lo vamos a robar Vamos Por aquí Usamos eso Ahora esos dos que están ahí están más muertos que nunca Entendemos por aquí Y bien, ¿cuál es el plan? ¿Acabamos con estos tipos y les robamos la lancha? Vamos a quedarnos con su barco Depende de ellos si quieren interponerse Bueno, ya vamos a ver Primero debemos explorar Explorar Exploramos En busca de materiales En busca de materiales Ok Está destruido No me digas A ver Ahí no hay nada, creo Dame No puedo ir sin mirar Por aquí tenemos que pasar Vamos a hacer ruido Me imagino yo que van a aparecer Tascador Y cosas así Vamos Listo Vamos Y eso es el que lo sueltan con todo Está todo bien Por aquí Vamos ¿Te ayudó? No, lo tengo 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 a ver que suba a ver que suba a ver que suba vamos ya ahí está la lancha a ver espero que lo logres voy a buscarlo y entonces ella va a buscar la lancha la lancha acabo de enviar 4 soldados recibido gaba enviaremos la información al comando esperen mi instrucción recibido pase no lo sé patrulla en el perímetro no quiero más sorpresas eso no 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 Vamos a ver... Rápido, rápido, rápido... Vamos a ver... A ver... Ese está arriba en el techo... Ese está arriba en el techo... Ese está arriba en el techo... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos, vamos... 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 Vamos allá. Ahí vamos. Con cuidado. Ahí vamos. Scars, intrusos, infectados. Qué diablos. ¿Todo bien? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Tom. C'mi. Vamos a cargar Todo esto Cambiamos de munición Fabricar munición Oh, la fabricamos Sí Vamos a cambiar por este Este también lo ha estado Y es el botón ¿Quién? ¿Quién me veía? Ya, ya ¿Quién me veía? Vete a la mierda ¡No! ¡Omar! ¡Creo que vino de allí atrás! ¡Tenemos a una intrusa! ¡Apuñálala! ¡Mierda! ¡Ey, cuidado! ¡Ey, cuidado! A ver Vamos a buscar La cabeza de una ¿Bele? ¡A ver, cuidado! ¡A ver, cuidado! ¡Ah! ¡A ver! ¡A verla! Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Well. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Ah, man. Oh, man. Oh, man. A bit of a barco. Oh, man. Vamos Vamos a ver Vamos allá Vamos a ver No Vamos a ver No 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 Voy a encontrar la lanza Voy a encontrar la lanza, ok ok Ok, 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 ok Se nos case, a ver Ya esta Entonces Vamos ahora por aca Esto solo era una parada El gorrito con la lanza que cura Que cura con esto Ya vamos Y aquí no hay nada Nosotros subimos para ahí No No A ver que... Vamos a ver por que lado que nos tenemos que ir No 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 Por aquí... Creo que puedo pasar por ahí Ajá, por acá Ya esta esta... Por acá... No Vamos pasar... RT para encender y apagar tu linterna Vamos a ver... Una lancha moderna esta... Una lancha moderna esta... Una lancha moderna esta... Opa... Me esta gustando esto que curan... Ahora... Especialmente para salir del bote... Especialmente para salir del bote... A ver... A ver... No... Especialmente para salir del bote... Cualquier... No, no... Especialmente para salir del bote... Especialmente para salir del bote... A ver, a ver, a ver Vamos allá Ah, no, pero mira Por aquí se pasaba No, no A ver qué vemos por aquí, por este ladito Tigre muerto, no sé rato Ah, qué dice leer Vets, si está leyendo esto Entonces estoy acabado, espero que no hayas Eh, sido Los imbéciles de los Oscars, sino Algo glorioso, aunque lo más Espero que recuerde donde escondimos La reserva, el código es 701264 70 1264 A ver, de dónde se va a encontrar el código En la reserva es Si está por aquí, vamos a ver si está 70 1264 A ver Aquí está 70 70 70 12 12 12 64 64 Vamos allá A ver A ver, cuál puedo mejorar O crear Cambiar arma Fabricar munición Ahí está Salimos desde el lado Muy bien Nos vamos Continuamos Aquí vamos Los controles del bote alterno están disponibles en la opción de accesibilidad Por aquí no hay nada Y seguimos para acá abajo Se ha quedado sin gasolina o qué Ahí vamos Me cura cómo va con el abriguito Esto A ver Se da por acá Tiene que ser por estos lados Tiene que ser por estos lados De la rueda Ahí ya No sé qué hago yo Vamos a ver si está por aquí 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 Habría sido demasiado fácil Quero, quero Quero, quero En el rite, nate Quero, quero, quero Quero, quero un madrazo hasta llueve que llueve si hago el siendo ciego ahora que para acá arriba esto para mejorar aquí a ver no tengo para mejorar nada entonces a ver hay de mejorar aquí fabricación acelerada velocidad de fabricación alcance del modo escucha mina mejorada alcance del modo escucha ahí está ahí está a ver seguimos vamos allá que vamos a subir por aquí oh dios vamos allá Vaya, 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 vaya. ¡Vaya, qué verga! ¡Vamos, rápido, vamos, rápido, vamos! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Fuérate! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué, qué, qué presión? ¿Qué cosa? ¿Cómo me sorprendió esto? A ver... Lo dejamos de aquí... Lo dejamos de aquí... Lo dejamos de aquí... Acá... No hay nada... 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 Vamos a ver... por fin eso es ¿dónde estamos? bien está lloviendo super duro ahora las rodas ya ya va ahora es una tormenta está enorme el diáñe que el mar está aquí mira cómo se ve eso es difícil sería nadar aquí no sé cómo se mueve tanto entonces mira yo decía no está difícil nadar aquí ya comprendo qué rápido llegué y estaba un tanto lejos ahí vamos ¿será este el momento o qué? bien Javi ¿dónde estás? no vamos allá me refiero que tiene que tiene que ser esto ¿para qué? ¿qué es todo esto? estamos casi llegando dejándolo por acá cerca porque estamos vamos a ver a ver la tijera me paso aquí entonces creo que viene por aquí entonces tengo que bajar por aquí a ver ahí está a ver ¿dónde tenemos que entrar entonces? tiene que haber otra otra por dónde otro camino ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está el otro camino? ahí está ahí está el camino y vamos allá allá vamos allá vamos allá vamos apaga el control ¿cómo vamos a ver? ya está y lo vamos a dejar hasta aquí no mierda oh vamos 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 pulsa 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 toma perro de verga tan fácil que un perro pueda matarnos a gente ya estamos entonces vamos a dejaros aquí y nos vemos en un próximo video